Bueno chicos, familia Crazy, ahora el momento más especial de la noche. Después de muchos años, vuelve el creador de las sesiones Crazy, el que trajo el bumping aquí, el estilo que nos gusta, él es Iván Jazz. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Sí señor, hemos vuelto después de cuatro añitos, cuatro añitos sin veros. ¡Qué ganas, madre mía! Vamos a recordar un poquito todos juntos aquellos tiempos, esos viernes noches. ¡Ese sonido Crazy! ¡Ese sonido Crazy! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos abajo. Vamos arriba. Vamos arriba. Tenemos una ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a mi buen amigo y compañero DJ Gordy! ¡Vamos a mi buen amigo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A romperse familia! ¡Suscríbete al canal!